Ok señores, Hypertrial, viene el trailer, pero ponganme el trailer aquí en grande, ponme audio Spawn mi gente, Scorpion, trailer reaction Ah, vamos a ver, que lo que hago con Spawn, here we go Oh, me gusta ese movimiento, las cadenas, era obligatorio con ese, lo tenemos, oh, tenemos como metralleta, el troll, Alvaro Telepon, le saca las cadenas del estomago, el puniz en Telepon, Crouching Blow, salvaje de Spawn, ahí viene, con la cadena el puniz, que bien las hachas, ok, ay mis míos, te tenemos, ven acá, ven acá, ven acá, volando, estamos volando con la capa, porque somos Spawn, bueno, con tal cara lo siento, ok, wow, cadena en el piso y toda la vaina, Spawn señores, oh, get over here, pero, donde está, se desapareció, se desaparece como reptil, oh my god, oh my god, le está pegando todas las herramientas, recuerden que Spawn puede hacer lo que quiere, y tiene, tiene pistolas, tiene, oh, tenemos todo, es Spawn, tenemos toda la herramienta del mundo, yo hago lo que yo quiera, Spawn, no, mentira, lo cubrimos con la capa, Crouching Blow, Dios, este personaje si está hermoso, señores, me encanta, Spawn, ahí viene, se pone verde, para el blow, oh, 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 oh Apretado con las cadenas Encuerado Oh my god You are next Señores, que increíble Este personaje se va a parar al infierno Oh my god Anda para el diablo Que es roto Oh my god Spawn where the ass is Yo Yo Van a tener skin de Hellsbound de Yaki También Increíble mi gente Increíble mi gente El trailer de Spawn Perfecto está el personaje para mi Demasiado perfecto señores Trailer y Asson por aquí por Top 7 En vivo con la familia Gracias a Warner Brothers Games Latinoamérica No es justo La gente de The Real Con un super personaje señores Increíble Buenísimo Un saludo No es justo La gente de The Real Encuentra